A mí son uno de los mayores motores para el cambio. Al final, todo lo que es la Administración, no debemos olvidar que mueve mucha contratación pública. Entonces, ese compromiso a la hora de establecer esa contratación pública, donde primen este tipo de acciones, evidentemente generará que el movimiento sea muchísimo mayor.